Lleva una cuota muy grande de entrega, no solo de las féminas, sino de todos los jueces en general. Es una jornada de trabajo que solo nos alcanza para celebrar los actos judiciales en los que interactuamos con el público, pero en nuestras horas noche nosotros tenemos que dedicar tiempo de estudio a prepararnos, a estudiar los expedientes, a estudiar nuestros casos y a la superación profesional.